César Sañagui y el dueño del ranazo, Rana Guitarra César Sañagui y el dueño del ranazo, Rana Guitarra César Sañagui y el dueño del ranazo, Rana Guitarra César Sañagui y el dueño del ranazo, Rana Guitarra César Sañagui y el dueño del ranazo ¡Gracias! ¡Oiga, hombre! ¡Está llegando! ¡Ale! 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 ¡Para! ¡Ale! ¡Para! ¡Porque estamos en paz! ¡ ¡No! ¡No! ¡A nivel! ¡Zan, ¡gan! ¡Ey! ¡Suprot Produces! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Dale lana! ¡Vamos! ¡Dale lana! ¡Vamos rana! Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche después de un gran abrazo! Fuerte al paluzo,Oh! ¡Fuerte al paluzo,Oh! ¡Diye晚ien! ¡Fuerte al paluzo! ¡Fuerte al paluzo,Oh! ¡Gracias!